Cumplicidad, la fiscal de Delaware, Leslie Wolfe, evitó que agentes federales investigaran a Joe Biden. Amigos, la procuradora ya había sido acusada de obstruir las investigaciones del FBI sobre los potenciales vínculos del presidente con los negocios de su hijo en el extranjero. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó un correo electrónico que muestra a la fiscal federal adjunta de Delaware, Leslie Wolfe, ordenando a los agentes federales que no investiguen a Joe Biden con relación a una pesquisa relacionada a ley de registro de agentes extranjeros, FARA. Los correos electrónicos y documentos recientemente publicados muestran que la fiscal federal adjunta de Delaware, Leslie Wolfe, no permitió que los agentes investiguen a Joe Biden como parte de una investigación de FARA, publicó en X, antes Twitter, el comité presidido por el congresista James Comer, Republican Kentucky. La publicación está acompañada de dos imágenes, en una se lee parte de un documento donde se señala a Joe Biden como un potencial sujeto a investigar por su relación con Hunter Biden. Figura Política 1, ex vicepresidente Joseph Robinette Biden Jr., D.T. Biden es actualmente candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata y ocupó el cargo número 47 de la oficina del vicepresidente de los Estados Unidos, BOTUS, en la administración de Barack Obama desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017. Es el padre de sujeto 1, se lee en el documento publicado por el Comité de la Cámara Baja que lleva meses investigando los tratos comerciales de la familia Biden. La otra imagen es un correo de Leslie Wolfe dirigido a varios investigadores federales donde, según el comité, prohíbe a los agentes investigar a Joe Biden. Como prioridad, alguien tiene que volver a redactar el anexo B. No estoy seguro de lo que es cortar y pegar a partir de pero aparte de la atribución, la ubicación y la identidad de cosas al final, ninguno de ellos sí es apropiado y en el ámbito de esta orden. Por favor, céntrese solo en las pruebas FARA. No debería haber nada sobre la figura política 1 aquí. Gracias, escribió la fiscal federal. Wolfe, meses atrás, ya había sido acusada de obstruir las investigaciones de la FIA sobre los potenciales vínculos del presidente Biden con los negocios de su hijo en el extranjero. Patriotas, la prominente fiscal que participó en la investigación contra Hunter Biden, también fue celalada por agentes del IRS por limitar interrogatorios, torpedear la búsqueda de evidencia e incluso bloquear órdenes de redadas porque estaba preocupada por la óptica que podría mostrar la investigación al público. La fiscal federal también fue cuestionada por ser amiga de un antiguo asesor de Joe Biden, Alexander Magler, quien es un amigo cercano a Hunter. En la jornada del martes, el propio comité de supervisión reveló que Hunter Biden recibió dos transacciones de socios chinos por 260 mil dólares y puso como dirección en los datos del beneficiario la dirección de su padre, en Delaware. Y tú dime, ¿qué opinas? Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.